Música 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 Estamos aquí en Holanda Holanda, Michigan ¿Cómo se llama? Holanda, Michigan Holanda, Michigan Estuvimos en la mañana en... ¿Dónde estuvo? Jenison En Jenison, Michigan Me escucharon mi acento americano, Michigan Que Ann Anita O como le quieran decir Ella Tuvo una entrevista En Jenison Así que nos levantamos hoy muy temprano Salimos de Wabash Donde pasamos la noche Sin luz Yo pensé que en Estados Unidos no se iba la luz Pero también se fue Tuvo... cayó una tormenta anoche Y se cayeron muchos árboles Y botaron un postre de luz Atrás de la casa Y nos quedamos anoche Así que... No sé No me pude bañar No sé No sé Hay muchos ríos para bañar Sí, me bañé en un río Y ahora vamos camino a... ¿Dónde? Caminos A la playa de Holanda Ya Ya Ahorita les muestro un poco de la playa de Holanda Eso... ¿Cómo se llama? Hub College Hub College Es donde Ann... No, estoy grabando otra cosa Donde Ann estudió La universidad Estamos aquí visitando Donde ella se portó mal Durante la universidad Dice que no se portó mal Pero... Ustedes me creen? Ah... Perdón No me regañes en público ¿Por qué me regañas? Enfrente de la cámara Si les enseñara la cara Ahora traigo un moretón ya Miren la cara enojada que pone Y... Ahí está Macatahua Banca ¿Dónde? Ah... Ahí está Hub College Ahí donde... Estudió Ella Ok Ah... Vamos a ir a conocer a... ¿Dónde se llama? Ah no, a un señor No sé cómo sea Ahí donde está Phelps ¿Dónde está Phelps? 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 Ok Vamos a conocer un poco de la universidad Ando pidiendo trabajo De limpieza Que vean que no solo en México Se baña la gente en fuentes Y en Estados Unidos también No se vea No se vea No se vea No se vea Estamos en el... Centro... De Holanda Visitamos a... No sé cómo se llama el señor Pero no estaba Ahí está Larry Entonces... También... No hay un... Y dos cafés Y dos... Hipster... Y el otro aquí, que no es fresco. Tenemos un café de strawberry y otro aquí. Este es el lago, ¿qué? Es el lago de Michigan. Pero parece playa. Es playa. Ah, bueno. Bueno, hay arena, entonces es playa. Pero es lago. Y el lago grande. Muchas olas, mucho frío. Estamos en Holanda. Holanda, Michigan. No se va a escuchar nada, es por fin. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Dí que sí, si no me escuchas, dí que no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!